Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volveras a empezar a atormentarnos A querernos para rotiarnos Sin principio y sin grande Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto daño Que amar entre nosotros es un castigo Jamás quiso llegar el desengaño Ni del olvido, ni del salido Se viene siempre igual, cariño Como el maestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita, necesita de tus suertes Pero tú, tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni pasar una parada Ni consolarnos Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente y la frente Y nada más Y nada más Necesitas de tus suertes Necesitas de tus suertes Pero tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca, nunca despedida Ni pasar una parada 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 Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente y a frente De rodillas en la vida La habilidad en la vida Una parada Saludos Gracias.